Y hablamos también con Horacio Boix, del sindicato de peones, de taxis, por el pedido que siguen reclamando. Siguen reclamando por mayor patrullaje en las calles y por... ¿Se acuerdan? Los corredores seguros. Es algo que no termina. Inseguridad en las calles para quienes trabajan, los taxistas. Esto fue alrededor de las 2 y media de la mañana, en la sala de pensioneo de Ocampo, donde este compañero era atacado por don masculino y un femenino, armado de un puñal y una pistola, creo, o un revólver, con lo cual resulta herido de dos puntazos en el pecho. Gracias a Dios lo tenemos fuera de peligro, pero bueno, entendemos que la presencia policial, según lo que son los compañeros, hay, hay muchos controles, pero cuidar de repente 1.500 o 1.600 taxis por la noche, es una tarea fácil, creo que es bastante difícil. Así que bueno, lo único que nos queda es pedir más refuerzo, más presencia policial, pero puedo insistir, creo que este es un tema que se ha ido de las manos, no solamente se le ha ido a la policía, sino al poder político y judicial, porque estos ñatos seguro que tienen antecedentes, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad que se retome la discusión acerca de la situación de los vehículos, que pueda generarse algún sistema de seguridad dentro de los vehículos? Sí, la verdad que nosotros seguimos insistiendo en cualquier metodología, apoyamos cualquier sistema, nosotros no somos expertos en seguridad, por supuesto, ¿no? Pero cualquier sistema que se aliente al delito y que se pueda implementar en el vehículo, bienvenido sea. De todas maneras, te digo, vos cambiás el sistema y los delincuentes están un paso más adelante que nosotros. Cambia el sistema de robo. Vos fijate que lo que hemos hecho, los delitos se cometen fuera del vehículo, desde una bicicleta, una moto en marcha. Por eso digo, creo que a esta altura de las circunstancias tendríamos que tener una tanqueta como taxi, ¿me entendés? Y eso no es la solución. Creo que acá son decisiones políticas que tendrán que tomar en algún momento, porque esto no puede ser de esta manera. Vos fijate que no solamente el taxi, es a todo el mundo, esto es cotidiano que le pasa a todo el mundo y la sociedad venimos suplenditada a los delincuentes. Vimos de cerrar mientras los tipos andan a nivel por la calle. Dos mujeres fueron detenidas.